la risa es muy buena para la salud física y mental debido a que reduce el estrés mejora la circulación baja la tensión y ayuda a relajar los músculos también ayuda a controlar los síntomas de la depresión y la ansiedad no obstante reírte excesivamente puede matarte la idea de morir de risa suena como una ocurrencia de las abuelas y personas mayores para que tengas un buen comportamiento pero no lo es existen evidencias y casos de personas que realmente murieron por reír demasiado según la leyenda el filósofo griego Crisipo contó un chiste muy divertido que lo llevó a reír de su propia broma y las consecuencias no fueron tan divertidas se dice que Crisipo comenzó a asfixiarse por la risa y después de unos momentos perdió el conocimiento tembló incontrolablemente tirando espuma por la boca y eventualmente murió aunque lo anterior parezca mito la ciencia dice que es algo que puede suceder realmente pero cómo puede alguien morir de la risa si ésta se da de forma muy intensa si se extiende por un periodo bastante prolongado o no se controla puede generar diversos problemas letales un ataque de risa puede ocasionar la ruptura de un aneurisma cerebral lo que lleva a tener sangrados y daños en el cerebro además de que aumenta la presión en el cráneo y puede interferir con el suministro de oxígeno lo cual puede conducir a un coma o incluso a la muerte en segundo lugar un ataque de risa puede desatar un ataque de asma y en algunos casos puede ser tan severo que respirar se vuelve muy difícil y si no se trata esto puede presentar un paro cardiaco un ataque de risa también puede causar convulsiones gelásticas las cuales se generan comúnmente en el hipotálamo cuando hay un episodio de risa incontrolable irónicamente son estas convulsiones las que hacen que parezca que una persona se está riendo cuando tu risa está acompañada de dolores de cabeza severos mareos confusión mental dificultad para respirar y pérdida de conocimiento procura acudir a un médico experto para asegurarte de que todo está bien y no termines muriéndote de la risa sin haber nada chistoso si llegaste hasta este punto no olvides suscribirte darle me gusta y activar la campana de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo chau